MENTIRA MENTIRA Lo nuestro siempre fue una mentira Una viadosa pero cuelga mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices Lepuró Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Un gran canal Solo inconseguido Un puesto en el reparto Del olvido Y fui creyendo en mi Sin sospechiar Que solo estaba Freire viola Profesional Y de la mentira Tu vida siempre ha sido Una mentira Una vulgaria estúpida Y mentira Y yo que me creía Tu destino Fui sin hombro más En tu camino Me marcho Por tiempo Me de rabia Y de tristeza Me guardo mi sanzane Y de grandeza Pudi a ganar Solo yo No seguido Pude a ganar En el reparto De dolor Tiro Y fui creyendo Siento en ti sin sospechidad, que solo estaba previo a una profesional, es la mentira, tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Jugué a ganar y solo he conseguido, ser un juguete más de tus mentiras, tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía tu destino, no fui sino uno más y de tus mentiras. ¿Se acordaron de esas canciones? No fui sino uno más y de tus mentiras. ¡Gracias!